Una vela, alta, rubia y agonizando de la vida y del fuego, incendiándose a sí misma, quemándose viva, sin gritar, sin utilizar ni un solo verbo, sobre todo porque le apasiona calcinarse. Nueve de la mañana, esa misma vela, blanca, ya no tan alta y ya no tan vida, destilándose tristeza y calándose hasta los huesos. Doce de la mañana, la misma de antes, cada vez más pequeña, estornudando nostalgia y gritando abrazos que no llegan, llorando mundo sin patria. Cinco de la tarde, hoy, a estas horas, la vela. La misma, pero ya casi derretida y con media botella de vino y una llamada de teléfono que le cala de amor el esternón. Diez de la noche, y a las doce, de nuevo, comenzando el incendio, me obsesiona un pensamiento. No sé si soy adicta al vino o a la ternora.